Estamos con Sergio Lozano, míster de la agrupación deportiva Arganda, de nuevo ante las cámaras del club, antes de este mes decisivo, el último de la temporada en el que tenemos que intentar certificar la permanencia. ¿Qué tal Lozano ha comido esta semana de regreso tras el parón con otro encuentro vital el próximo domingo? Buenas tardes Miki, la verdad es que la semana es buena, los chicos están concienciados de todo lo que nos jugamos en este mes, es un mes muy bonito, a la vez que complicado, pero tenemos muchas ganas de afrontarlo, el equipo está mentalizado en que cada partido y cada sesión es súper importante, porque a base del trabajo lo vamos a sacar y estamos convencidos de que lo vamos a sacar, las sesiones están siendo buenas, los chicos tienen muchas ganas de seguir mejorando y de seguir compitiendo. Como decimos, es el mes definitivo, toca otra remontada, dado que estamos ahora mismo en puestos de descenso, rivales de todo tipo son los que nos vamos a enfrentar, ¿a partir de qué se debe construir el camino? Nosotros debemos construir el camino de disfrutar cada partido, son partidos que lo que tienes que disfrutar, ser mentalmente muy fuerte, hacer las cosas que están trabajadas, que los chicos saben, que los chicos tienen capacidad de hacerlo y sobre todo, lo repito, la mentalidad, la mentalidad del equipo es clave en estos cuatro partidos que tenemos. Da igual el rival, da igual donde esté, son cuatro finales, nos tenemos que centrar en nosotros y hacernos fuertes nosotros. ¿Y cómo has visto al equipo dentro, en el vestuario, esas ganas, ese colmillo afilado que debe mostrar en estas próximas cuatro semanas? El equipo está deseando, deseando que llegue el domingo, deseando que venga el Fuenlabrada aquí, deseando competir, tienen muchas ganas de sacar de esa situación, de salir de esa situación, de salir de esta zona de descenso y los chicos están muy mentalizados, tienen muchas ganas de estas cuatro finales, que al final es lo que decimos, son muy bonitas de jugar. Y ya para acabar, un mensaje para la afición que tiene que abarrotar el municipal el próximo domingo y sobre todo apoyar al equipo en este último mes. Nosotros pedimos a la afición que venga, que venga a vernos, porque les vamos a transmitir esas ganas, esa ilusión, ese disfrutar del fútbol, del pueblo y con ellos es muchísimo más fácil en casa. Pues muchísimas gracias Sergio y suerte para el partido del domingo. Muchas gracias Miki.